La pierna 1 2 Bien, hacemos el cambio Pierna atrás Y hacia adelante Ah, es un cambio Lo vamos a hacer Luego Entro Saco atrás Es mancho Apuesto Entra Y si me pasa la pierna para pararme Esa vez lo voy a sacar hacia atrás Y para que la pierna Si, la pierna La de adelante va a venir Y pasa, pasa Ah, va A la otra Si No, pasa No, pasa No, pasa ¡Vamos! 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 Gracias.